Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción poder mostrar lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, con un gran apoyo de la Nación, con una gran comprensión por parte de la Nación de cuál es la problemática que tiene nuestra provincia, donde la vivienda está ligada estrechamente al crecimiento tan importante y vertiginoso que tiene nuestra población joven y que seguramente los próximos 20 años la vivienda y el trabajo van a ser pilares en las gestiones porque la demanda sigue siendo importante y realmente que vengan a este lugar que es tan emblemático y que representa la solución para un problema tan central de nuestra población, nos llena realmente de satisfacción y de orgullo y bueno, más no puedo decir.